Hoy 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 humanos, lindos y maravillosos, como voces van o espero que ven y analisis Tomushanbao Nanoku. Me voy a primer guan y michi romanzi, que vamos a analizar tu chino no canal, a te a uachima mamada no paudeza deliciazo, vamos que nuestro episodio comienza con nuestra protagonista, Tomuay y Sawaso, vamos para maíz que esa gata poderosa tiene un crush, no mejor amigo, chiqui infancia jun, porén y ella no va, como mujer ella me yuki se adaptó a la realidad, y si ves chia te fala, como hombre niuki y un problema social real dos tempos modernos, y misuki amainga es chilo van chia da Tomu, y aquella amiga secuela da Kierikinen y aquella guanichitotau, de un gran maquits que quer jogar con la vida amorosa dos amigos, y da consellos ateutéis, maio jogando chie forma maudosa con elis, pues se la era de ishada chilado pelos dois de chia infancia, y quer jogar chie forma maudosa o con vida amorosa delisila na escola vivi, si me entendo a tenu caso a te, consellando que la vida si hombre ni chivesi jun, y tomu atebringa ni tomu chega machucada en mi casa, y recebida pelu pai que manu se trata como hombre ni tan bene, preguntando a perguchna que todo pai faz profilu que ni ganu abriga, manu si sue fuo se cita, y pobre tomu só quer ser trata como mujer, y pechir de maio si la na escola no otro chia amiga te tenta, ayudar facendo que jun y tomu a homos así juntos, maio a pesar de ser justo poi esrola un climano entre jun y amiga maile con un frango nos pauecinio da Tomuá, y agora o que la fará con él y se la pira, y un colega chiclasi, ta mirando a tomu y pregunta, si la yusenpai facen esportes colectivos un, y si sabe que yo quiero, chicer coesa safaxiñas, y amiga maatebe y bota agua nuzo, explicando todo pra tomu, que va y espancaro senpai por chicer, que le están facendo safadagen y explica pro, amigo la kinau yu que le pensó, y que la kiuker brincar con la bicha amorosa dos amigos, hizo porque le quería ayudar a tomu eusenpai mangus, que pesado y vemos que yusenpai tenia sentimento reales por tomu, y que nani nangatori yusenpai la ochan ni mida nangatoru soki se ni bilingüí, y chega senado guarda chubas teni, que terundesa senyan ni mida y orna cien y que yusenpai, y amiga ma tan bene y te rango, que si putar lugar un guarda chubada tomu soki le apreferi a amiga, pois na no tenia coraje ni chichivichir, como prota soki pra xoki delima y samigai isichi, y para ella ir con ella y claro rola sena ella se ira ella por que la daciscuapa, quita suada para no llegar perto ella chis, que la tenia se irupone la o mellores chilo charlochi chinglet clovero crendo duyan mita ischucori de lina chuba, soki uyun tan bene e cori, pois vea la uacanzare la usperietus, salintados pela ropa mollada mangus, yus boina no molla que nos intriga, y isu no clubi chicarachi, tomu esta espancandu senpai du clubi chicarachi, que gosta ela e ki be, ela como mulli leva un buandora a isus, si entendo malnus pisa mamacita pisa que hoje eu tu facin facin, y el yacin como eu apreciare au, ser dela uma mulher poderosa, y desilchida ilana escola, el yi mirado por garotas, que implicano con tomu, que axano e kikero popota, de las ischan matomu ordeio chis, y el asifritan tomu, y forchelas canganu con asenta de emorau, que tomu da imarcan un ringa, atras da escola mai selas logo notando, que si derano mau como averingan con as amigas tomu, y virada no jirai, y peden a ela conselho amoroso, y o que la axi apoia selan anuta, a fin du senpai du clubi chicarachi, las benne, que tomu y uma menina normal, que a pesar da força, y du jei e du soquer ser tratada okmu, uma mulher, y elas talvez seja amigas futuramente, dela o seran os mandas socianti, vemos ii sus mangos, tu feliz eutaba triste, y ese anime me deu maior gasnacha okmu, fatasear ser pisado por uma manmas e chapra, erguer un uomeni ii subo a sexta mansu, si increvidei xabosus liquices e increvizou, vamos pra maio si pesa ni min mamacita, Tomo pesa mamacitani Tomo pesa mamacitani